Buenas noches mi gente, les vamos a enseñar algo aquí con mi esposa, bien, microondas, estamos poniéndole un extractor, para que ventile el humo por afuera, compramos este en Home Depot, miren, compramos este y compramos esta, es un ducto de 10x4x4 y cortamos aquí estas cuatro esquinas, las cortamos, vamos a ver dónde está la cortadora, bueno, por ahí está, nosotros ya las cortamos, las cuatro esquinas, con mucho cuidado, siempre, con precaución, si tienen guantes, pónganse guantes, verdad, bueno, no tenemos aquí la, pero bueno, los que ya saben, los que ya saben, pues este, ya tienen idea, bien, esto fue lo que hice, adaptándola, recuerden, esto tiene que estar por arriba, para que ventile el aire, porque si no entonces, este, yo lo cambié, este yo lo cambié, le di vuelta, si no lo cambian, el aire, pues siempre, o sea, no, no va a necesitar esto, no va a necesitar el extractor por afuera, sino que va a ser cuando la gente no tiene, no tiene ducto, pueden usarlo así de esa manera, bueno, pues lo siguiente que hice fue estar aquí, este, este, pues lo conseguí, no era de ese otro microondas, también ese, pues es el mismo, el mismo sistema, pero voy a usar este, porque este es blanco, los demás, este, aparatos son blancos, entonces me dijeron de que utilizar a este, entonces a aquel, pues lo vamos a retornar, este, este es recomendable ponérselo, me gusta, me gusta el estilo, me gusta, entonces lo que yo hice fue, cortar las cuatro esquinas, como antes había mencionado, estas las voy a doblar, con cuidado siempre, porque esto es muy delicado, se pueden cortar, y, aquí esto le voy a poner un tornillo, esto le voy a poner algo, voy a adaptar algo aquí, pero para que ustedes se hagan una idea, de cómo va esto, o de cómo lo adapté yo, verdad, tal vez alguien le pueda servir, yo lo, lo, lo metí un poco acá, en la misma posición, de la tapa de abajo, yo le hice los agujeros, y disculpen que, ahorita, pues este, estamos haciendo algo ligero, porque estamos, ya un poco tarde, y, pues estamos con la familia aquí, terminando este trabajito, y bueno, aquí está, más o menos la posición, aquí tengo los tornillitos, para que detenga esto, vamos a ponerlo en la misma posición, aquí estos tornillos, estos hoyitos, yo los hice con un tornillo de, de chiroc, este tipo de tornillo de chiroc, y con el mismo drill, hice los agujeritos primero, con mucho cuidado, y, después, voy a utilizar los mismos tornillos, que traía la parte, de abajo, la de la base del, del microondas, verdad, para instalarlo, bien, en este caso, sería muy bueno, si ustedes tienen, un tape, para poner aquí, para que entre más, entre más seguro usted, que no, que no, entre el aire, pues es mejor, vamos a ver, creo que ahí está, más o menos, miren, ahí está bien, excelente, ya ese ya lo había puesto, ya había puesto, el ducto ese, que es este mismo, que les enseñé, cuesta como, 20, 25 dólares, creo yo, un hondito, y este también, creo que cuesta como, unos 5, 10 dólares, eso le va, le va a ayudar en mucho, verdad, y entonces, pues, bueno, esto solo es para que se hagan una idea, una idea de cómo, poder instalar más fácil, porque anduve buscando un tutorial, yo, un video, para que me ayudara a ver, a ver cómo instalar esto, porque es la primera vez que lo instalo, yo sé de que pueden haber otros métodos, pero, este pues me funcionó, verdad, económico y práctico, este compré también, ya que no compré tape, para ponerle aquí, porque me gusta de que todo vaya bien, este, había comprado el tape, creo que es este, veamos, es este, mi esposa me agradece, pero no es, es el para, para saber qué se habrá hecho, por aquí estaba, pero bueno, pero bueno, esa es la idea, esa es la idea, mi gente, que Dios les bendiga, traten de echarle aquí algo, sellador, si ustedes pueden ponerle otros tornillos más pequeños, hay unos tornillos que son como punto de, de punta de broca, pueden ponerle, y, y quede más seguro, pero no necesitan de que, verdad, no, no necesitan hacer tanto trabajo, bueno, pues que Dios les bendiga, pues ahora vamos a instalarlo, pues y, esperamos de que todo está bien, cuídense, bye, que Dios les bendiga,